Mire, mire que locura, mire, mire que emoción Llegó el bingo de adelante, el número 22 Si yo me vuelvo loco, loco, loco por jugar Y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar Llegó el bingo que hace soñar Y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar ¡Este este 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Dani!